Esta ciudadanía autoconvocada a comisiones crache, hace más de un mes que está exigiendo la imputación de Miguel Cuevas siendo presidente de la Cámara de Diputados. Hemos venido a hablar con la Fiscal General del Estado exigiendo esa imputación, pues corresponde, existen suficientes elementos para así hacerlo. Estamos entendiendo la línea del Ministerio Público que está rindiéndose a la clase política, pues sabemos, tenemos conocimiento de que existe una presión tan alta políticamente para que no se dé la correspondiente imputación de Miguel Cuevas. Estamos siendo testigos en estos momentos de que la clase política tiene suficiente injerencia sobre las investigaciones del Ministerio Público. ¿Quiénes son los fiscales que llevan a cabo la investigación, doctora? Bueno, en realidad ellos estaban pasando de un fiscal a otro. Hoy día la causa está en manos del fiscal Luis Piñanes. El otro día hemos venido a darle nuestro apoyo, pues teniendo una mínima esperanza que realice la imputación, pero de eso ya hace otra vez una semana y hoy día estamos exigiendo. Imagínense, hoy hemos leído por los medios que citan al administrador del puerto Paranaguá. Qué ironía que ese administrador es puesto por Cuevas, es cuñado de Cuevas, es hermano de Nancy Florentín. Aldo Florentín es administrador de Paranaguá. ¿Lo citan a hablar de qué? A ver, pues sabemos y tenemos conocimiento a través de investigaciones que Miguel Cuevas recibía 80 dólares por cada contenedor. Imagínense, día y noche ingresando contenedores a 80 dólares cada contenedor. Hoy día su sucesor está haciendo lo mismo. Doctora, ¿hasta cuándo tienen pensado manifestarse ustedes acá de frente de delitos económicos? Nosotros vamos a hacerlo hasta que se realice la imputación. Es ese nuestro anhelo, que se realice la imputación siendo el presidente de la Cámara de Diputados. Si así no lo hiciera el Ministerio Público, también entendemos ese mensaje del Ministerio Público que todavía se rinde a la clase política. Ahora, ¿es una convocatoria para la ciudadanía para que se unan a ustedes? Estamos esperando a los ciudadanos comprometidos con la patria. Somos un puñado de personas que no podemos seguir cargando tan solos esta mochila tan pesada que nos increpan los corruptos tiempo tras tiempo. Nosotros solicitamos a vos, ciudadanos, que estás del otro lado de la pantalla, esperamos día a día luchar con nosotros. Todos los días aquí en la UDEA, a las 12 horas, y también estamos llevando el frente contra el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Enrique Baqueta. Estamos exigiendo cada martes su renuncia del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Gracias por ver el video.